Pentagon Jr. y Alberto el Patrón vencen en Triple Manía y dejan a Sam, Adonis y Psycho Clown derrotados y listos para seguir apostando sus máscara y cabellera en la siguiente ronda. Después se siguieron golpeando debajo del ring y así las cosas rumbo a la siguiente etapa de Triple Manía 31 Guerra de Rivalidades. ¡Gracias!